La adrenalina se ha subido, la bilirrubina también, no sé qué opinas. Estoy nerviosa y estresada. Pero, lo que dijimos desde un principio, esto no es personal ni es en contra de nadie. No, esto es una competencia. Pero poner en tela de juicio la experiencia de los jueces... Para calificarlos... Sí, pero yo insisto en que es un golpe de ego. Vamos a ver cómo termina ahora toda la decisión y el programa. Chula, pero ¿sabes qué? En una competencia así no se puede actuar con la bicicleta. Siempre cabeza fría, cabeza fría.